Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Steven Castillo Torres. Muchos de mis amigos y mis compañeros me suelen llamar el Yona, así que no hay ningún tapo alguno de que ustedes me digan el Yona. Actualmente mi publicidad favorita fue creada en Japón en el 2015 y es de una gaseosa de la marca Meets. Este comercial trae a personajes emblemáticos de la serie de Dragon Ball Z. Estos personajes lo que hacen es bailar mientras se transforman y hacen poses de luchas mientras publicitan esta gaseosa. Esto es muy interesante ya que nos muestra un enfoque completamente distinto a lo que tienen los comerciales occidentales. Usualmente estos comerciales japoneses suelen ser raros, extraños, muy creativos al momento de hacerlos. Aparte que este comercial en específico le agrega un plus de agregar a una serie favorita que a mí me encanta. ¡Gone de ellos! ¡G drew me ¡Apエ milli Ukraine! ¡G